Muy buenos días a todos, chavales, 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 un nuevo vídeo y nada gente, estamos en Brawl Stars y hoy, hoy chicos, ya tenemos al nuevo Brawler legendario Kenji, que ya veis que tengo bastante oro y vamos a intentar a ver cuánto nos da para maxearlo, o sea, no sé si lo han nerfeado ya, pero está muy roto, o sea, yo cuando me encuentro uno ya digo, hasta aquí ha llegado mi partida, es una barbaridad, y pues nada, vamos ahí a mejorarlo chicos, la verdad es que casi he tenido, bueno, entre suerte y no suerte, porque casi todos los premios míticos y legendarios de los Star Drops me han tocado puntos de fuerza, así que por eso lo he desbloqueado bastante rápido, sin gastar nada de gemas ni nada, y pues nada, vamos ahí a mejorar, yo creo que hasta lo podemos mejorar al máximo, yo creo que sí, nos da para el máximo y aún nos da para comprar aquí habilidades estelares, que creo que, creo que voy a pillar, a ver, espera, esto queda destruido, vale, y si no recibe, obtiene una reducción en el siguiente ataque, hombre, yo creo que este es el más roto, diría, bueno, a ver, es un 30, yo creo que este, aún no probé el Brawler, vale, así que igual hago liadas, pero bueno, vale, y Kenji se cura durante, bien visto durante los próximos, no, este no, este yo creo, lo importante es tener vida, yo creo, aunque es parecido a este, en verdad, pero bueno, yo creo que así puede quedar bien y los refuerzos no los da la pasta, así que bueno, no sé si la he liado o no, vale chicos, porque no he visto ninguna build para este Brawler ni nada, lo he hecho todo en freestyle, tampoco tenía pensado que lo fuera a desbloquear hoy, sabía que me estaba ya pronto, pero no sabía cuándo, y pues nada chicos, vamos a probarlo, lo tenemos a rango 1, así que no vamos a tener ningún problema, vamos a, yo que sé, primero probarlo contra los robots estos, ya que hay el desafío, y a ver qué tal se le da aquí a Kenji, ya lo digo chicos, no sé jugarlo, no lo he jugado nunca, ni probándolo, ni nada, así que nada, a ver qué tal, también he de deciros chicos que, perdón por la inactividad, pero es que no sé, tengo la play ya bastante vieja, no estoy jugando a grandes cosas que se puedan subir, vale, si esto es lo del... vale, recupero vida, con cada estocada recupero vida, esto es una barbaridad, qué cojones, con cada estocada recupero vida, y luego se me pone un escudo, ostras, morí, pero es que es una barbaridad esto, eh chicos, mima, y bueno pues eso, tengo la play así algo ya mayor, y le ocurre una cosa que igual a muchos también os ocurre, que es básicamente que el disco, digamos que lo expulsa de los juegos, y por eso no puedo jugar a muchos juegos de disco, por miedo a que, yo que sé, esté grabando un vídeo, o esté grabando cualquier clip, y se me salga de la partida, ¿no? y pues eso es algo que, la verdad es que me asusta bastante, eh, así que, pues nada, yo creo que intentaré, no sé si para navidad, pero próximamente a ver si puedo conseguir la play 5 chicos, porque si no es que es un cristo, vale, se va a mover, así que nada, vamos a probar por primera vez su... su super... madre mía, madre mía, madre mía, vale, salimos de aquí, que espectáculo, vale, es que, chicos, lo de conseguir, literalmente, que... vale, eso me va a dar, no, lo de conseguir, eh... vida cada vez que atacas, es que es una barbaridad, es que mirad esto, yo voy matando robots, nada, esto lo van a tener que nerfear, es que es un... está muy roto, eh, chicos, está... yo creo que está bastante roto, da igual lo que le ponga, es que... y bueno, en la super ya es una barbaridad, o sea, la super... es que, o sea, a ver, no es mucho, 700, vale, pero voy a probar aquí la... ahí me pone también un escudo, que bueno, no me ha protegido mucho, pero bueno... pues me va... ah, te hace recuperar vida, vale, 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 voy a... aquí recuperar un poco de vida con los bots... y bueno, también tengo pensado volver a montar la Switch, chicos, principalmente para... para subir The Legend of Zelda Breath of the Wild, que me apetece bastante, ya sé que ahora ya salió la... el The Legend of Zelda, el 2, el... el Kingdom... Tears of the Kingdom, pero no sé, o sea, me apetece bastante, la verdad, porque es muy buen Zelda, es un... yo creo que es un básico de Switch, así que... vamos a curarnos aquí un poquillo... así que yo creo que... literalmente... renta... y bueno, puede tener apoyo, claro... nada, fallé el super, mierda... bueno, no hay tiempo tampoco para derrotarlo, por lo que parece, ostras... mamá... hay que salir de aquí, eh... mierda... vamos a pasar aquí el... mierda... ah, vale, vale, menos mal que volvió mi amigo, eh, que si no... uff... y pues eso, yo ahora tengo que volver a montar la Switch, el PC, que literalmente ni al canal principal he subido vídeos, chicos, de música ni nada, porque entre que no he tenido ni muchas ganas ni mucho tiempo, pues al final, pues nada... va a ver, es mentira, tiempo sí que he tenido, pero las ganas no han estado ahí... eh, así que eso, probablemente... tengáis vídeo también en el canal principal, en también poco... porque ya os digo, tengo lleno de polvo la Switch, el ordenador, es que es una barbaridad, tengo que limpiar todo eso, pero ya, y supongo que seguirá yendo, porque a ver... la verdad es que Nintendo, aunque no uses los productos a menudo, no se suelen estropear, pero bueno... que el miedo está ahí, chicos, el miedo está presente ahí, así que... madre mía... vale... vamos a recuperarnos un poquillo, pero ojo... y pues nada, chicos, así sería el futuro de lo que tengo pensado para el canal... y de lo que tengo pensado subir... y Kenji me ha molado muchísimo la estética, me ha molado muchísimo el brawler, está muy roto... a ver cómo lo acaban nerfeando, porque va... va a estar nerfeado... pero ya os digo, fácil de usar, no me parece para nada difícil... me acaban de reventar ahí, vale, me voy a tirar aquí... chun chun chun... vale, creo que falla una, pero bueno... vale, se pira ahí... no, 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 no... mierda... pensé que no me daba... los robots estos parece que no, pero quitan un huevo, eh... a ver si aguanta aquí el... no, no, no... pero qué haces... qué imbécil... qué imbécil... qué imbécil... la madre que me parió, tío... no puede ser tan imbécil, hermano... esto cuándo tengo tiempo para hacerlo... va, aún tengo dos días... pues ya lo haré... ya lo haré, chicos, vamos a probar al brawler en otros modos... además hay mega hucha... qué chicos, jugamos en mega hucha... bueno, recordad que os podéis unir al clan, eh... o sea, podéis en los comentarios quiénes sois... y si no tenéis hueco para uniros, claro... y pues echaremos al... si sois activos, también os lo digo... y pues echaremos básicamente al... al personaje... bueno, al jugador que... que no juegue... para que os unéis vosotros... se llama Esp Brawl... el... el... el clan, club... como le queráis llamar... y esta gente como son bots... así probamos un poquillo el brawler... pues esta victoria parece que también está más o menos asegurada... y también hay... hay ahora lo de... que inicia sesión y te dan startups... y también hay puertos de startups... que también... no sé por qué han puesto eso... pero os agradece muchísimo... madre mía, mucho bot... pero... ah, vale... pensé que era noqueo... bueno, mira... es muy de cerca el brawler... también te digo... eso... bueno... ni fun y fae... pero... tampoco me... tampoco me... me gusta mucho mucho... no os voy a mentir... pero si lo de que se le ponga un escudo es una barbaridad... o sea... está muy bien... está muy roto eso... vale, no le he dado a nada... perfecto... joder... vamos a curarnos ahí un poco... porque si no me va a matar el colt... nada... este... este mapa tampoco me gusta mucho para el Kenji eh... yo creo que Kenji es un poco más de mapas cerrados... por dios... no te puedo creer... por dios... vale, vale, vale... ahora tengo que estar visible para usar el gadget o como... no sé cómo va eso... vale... este se va a mover... ostras... me acabo de poner nervioso chicos... da igual... me acabo de poner nervioso... solo os queda una baja... a ver si la consigo hacer yo... bueno... si la conseguí hacer yo... perfecto chicos... primera victoria de... eh... me dan estelar a mí... y primera victoria de lo que viene a ser la mega hucha... lo tenemos por dos... recordad... pero obviamente no va a tocar nada... llega el mega pig... ganando... partidos... antes de que termine el fin de semana... ok... como que mega pig... me agucha claro... no entiendo... vale... da igual... no entendí chicos... bueno... pues jugamos otra más para probarlo... y pues lo vamos dejando... porque tampoco hay que estar aquí... no tiene mucho más... ahora obviamente van a tocar bots y cosas así... bueno... igual aquí ya no... aquí nos toca la gente de verdad... pero bueno... eh... pues voy a usar a Kenji también eh... a ver... espera... yo creo que puede ir bien también aquí eh... te quedas ahí escondido... como que no quiere la cosa... ah... mírame... dicen que usa el... como se llama... se me ha olvidado el nombre tío... es el Chester... hay que usar a Kenji chicos... parece... es que... parece un personaje de Shogun tío... como que no responde... RT... la madre que te parió... RT... bueno... si nos toca un mapa mejor... buf... aquí Kenji no lo veo eh chicos... aquí Kenji no lo veo... así que... yo lo siento mucho... aunque sea el vídeo suyo... bueno... pero... chicos... hemos venido a jugárnosla ¿no? aquí hay que jugárnosla... ¿nos la jugamos? ¿nos la jugamos o no nos la jugamos chicos? ya ya... si yo... iba a elegir a Shao Colt... pero... por no hacerte caso... no hay que jugársela chicos... que la Megaucha a veces da cosas interesantes... bueno... a mí creo que nunca me tocó ningún brawler en la Megaucha... pero oye... la cosa ahí está... y ahora no se mueve el chaval... vale... vale... le da ahí un poquillo... se llama Richarlison... hay dios... vale... perfecto... guapísimo bro... espectacular... vale... bien ahí... cago... uy... casi me da... vale... no le doy nada... perfecto... tampoco le doy nada... vale... va por... vale Charlie... se va por el tipo... vale... perfecto... eliminamos ahí... no hay perdón... me da miedo que me dé... es que tío... me da y me mata de una... la Piper bro... visteis... es que... ahí está mi gafe... espero que no me dé... pumba... también... bueno... me la estaba jugando un poco... pero es que habrá que hacer eliminaciones... también digo yo... vale... a ver... ¿dónde está? vale... la Piper está ahí... he dado bastante... de hecho la ha matado... ostras... nada... me cago en... que no me dará la Piper... aunque yo creo que... muy buena... tío... es que lo sabía... es que no sé por qué... pero lo estaba viendo ya... el juego es que lo vi... pero seguí para ahí... porque soy así de listo... cago en todo bro... pero que roto está... es que aún no remontan... no sé por qué... pero lo estoy viendo venir... eh... eh... uff... es que la Piper... le gusta la Piper eh... ojo muy buena ahí... ¡vamos! ¡vamos! ya venía la Piper a atacarme... bueno... no me darán el estelar... pero ojo... el estelar a la Piper... nos ha fastidiado... madre mía... que zambombazos... y por nada chicos... hasta aquí... probando un nuevo brawler... más unas partidas extra... así con la mega bucha... aunque una no fuera con un nuevo brawler... pero bueno... eh... aquí lo tenemos... Kenji... espectacular... no olvides suscribiros... desgan un buen like... y... pues nada... compartid el vídeo si queréis... y si os gusta... Brawl Stars... así que nada... nos vemos en un próximo... vídeo... adiós... y... y...